Dejaste esa tierra de falsos mesías Dejaste ese mundo en que no cabías Dejaste el mar que ahogaba los sueños La zona de guerra que te desgarraba el porvenir El terror de vivir casi al día, correr por tu vida Y en una de esas es que fuiste a dar a mí Y hoy eres el aire de mi vida tú Hoy eres el eco de mi soledad El rayo de sol que llega al polo sur, la chispa que enciende mi felicidad El único idioma que aprendí a leer ¿Dónde llegaré buscando mi final? Tú sabes que siempre te agradeceré Unir junto a mí, dejaste todo atrás Dejaste la mentira Dejaste aquella vida El lugar de aquellos farsantes De rabia infinita De golpes y heridas En la piel En la piel Que olía a fracaso A hierba maldita Bendito ese día Bendito ese día En que se te vio correr Y hoy eres el aire de mi vida, hoy eres el eco de mi soledad El rayo de sol que llega al polo sur, la chispa que enciende mi felicidad El único idioma que aprendí a leer, donde llegaré buscando mi final Tú sabes que siempre te agradeceré, vivo conmigo y dejaste todo atrás Dejaste la mentira, dejaste aquella vida Dejaste la mentira